Hoy en Alerta Roja Yo justamente iba a la tienda, a la esquina y me encuentro con el ladrón Yo lo que hice fue caminar, 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 no mirar atrás Más datos reveladores del sujeto que ingresó armado a asaltar un local de comidas y después fue capturado cuando se daba la fuga O sea, fue una pena, yo vi al ladrón con la pistola, incluso una señora que lloraba Yo lo que hice fue caminar Todo arranchan, aquí uno no puede vivir, yo pongo a cargo aquí, aquí cargo todo Noviembre y Diciembre son los meses más conflictivos en lo que a determinada fechoría se refiere Toma precauciones para evitar a los amigos de los ajenos A cada rato de celulares todos se andan robando, andan los escaperos que dan miedo por aquí Hola, ¿qué tal? Les saluda José Delgado, bienvenidos a Alerta Roja El robo de retrovisores continúa imparable Son bandas en las que la participación de las mujeres es cada vez más frecuente Hola Mónica, buenas noches ¿Qué tal José? Buenas noches amigos televidentes, buen inicio de semana Bienvenidos, en efecto las autoridades piden tomar medidas ante este tipo de actos delictivos En breve les estaremos ampliando toda la información Pero ahora arrancamos con nuevos datos de una banda que opera en el sur de la ciudad Y que ataca principalmente a los locales de comida Y precisamente la semana anterior se estuvo a dos sujetos involucrados en esta banda delictiva Que según las autoridades habrían ingresado a unos 60 locales de comida en lo que va a llegar A continuación, un informe Amigos de Alerta Roja nos encontramos acá en el lugar en donde la delincuencia volvió a ser de las suyas Sur de Guayaquil Hoy yo la abraza de Samia, aquí ingresaron los delincuentes Es una pena que las personas entren a robar y uno que hace tanto sacrificio para trabajar Entonces lamentable lo que pasó ayer, gracias a Dios los ladrones fueron capturados a tiempo Le comento que yo justamente iba a la tienda, a la esquina y me encuentro con el ladrón Yo lo que hice fue caminar, 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 no mirar atrás O sea, fue una pena, yo vi al ladrón con la pistola, incluso una señora que lloraba, que lloraba, lloraba, lloraba Entonces, sí ¿El momento que estaban asaltando? Sí, el momento que estaban asaltando el local ¿Cuántas personas había? Comiendo ahí La verdad que de los nerviosos que estaban no me di cuenta, pero sí había varias personas ¿El tipo estaba nervioso? Sí, mucho, o sea, solo era uno ¿Usted se puso, obviamente? Nerviosa y yo lo que hice fue caminar, caminar ¿Sin querer? Sin querer, yo pasé en el momento del azar Y cuando regresé ya, ya tenía, ya habían capturado al ladrón O sea, ¿pasó la policía? Sí, sí, no sé si habrán llamado, pero fueron capturados a tiempo ¿Le da temor a usted, obviamente, que usted la tiene? Obviamente, sí, pero hay que trabajar Hay que trabajar, lo importante es trabajar Siempre estamos pendientes de una cosa u otra Tratando de tampoco tener cosas que llamen la atención a los ladrones ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, teléfono o dinero Más que todo el teléfono, que es lo que más atrae a ladrones ¿Se les dice a los clientes? Sí, exacto Aunque las personas que de este sector ya saben cómo es Entonces ya evitan Lo que se ve en el video es el momento que los delincuentes Luego de asaltar a las personas que estaban comiendo Se van, se dan a la fuga Pero de tal manera que al momento que el sujeto se está dando a la fuga Ustedes pueden ver, llega el carro a la policía Y logra dar alcance a estos maleantes Se cree que estos son parte de una banda Que constantemente opera aquí en el sur de Guayaquil En el sector de la floresta Esto es a nivel nacional ¿Y cómo lo podemos parar? Aquí las leyes hacen lo que le dan la ganda, lo han hecho Por eso ustedes saben que cines son La policía se mata acogiéndolo Y los jueces o los fiscales son los que tienen la palabra Y ellos al otro día lo aflojan por temor a eso ¿Locales como el de ustedes se han perjudicado? Por lo local a nivel nacional Donde está la delincuencia formada ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que lo vuelvan a acertar? Nosotros estamos aquí en vigilancia En vigilancia Porque tenemos que ser como la justicia indígena Ya es hora Los asambleístas deben de ya ponerse a legislar nuevas leyes para la delincuencia Porque si de esto no se acaba nunca Deben de subirle las penas Criminales a 90 años Para que no salgan nunca más Y hacerles cárceles adecuadas Hay que pedirle al presidente Que coja cobertura de Baquel Y de ese presidente de El Salvador Para que asesore Cómo debe de hacer para limpiar allá todo eso Una cárcel especial para ellos ¿Llevan el pollo de una manera? Llevan el pollo, sí En una porta maleta ¿La metieron al pollo? Ahí en la mochila lo llevaron Malo que le cayeron golpes a un compañero Yo estaba sentado Y ahí viene un colorado que trabaja aquí Lo cogieron acá dentro ¿Le juntaron por los pollo o vinieron directo a robar? Me cañonaron de una Me cañonaron esos manes Yo estaba sentado aquí Cuando lo vi que me peló la pistola ahí el man Estaba viendo yo para allá Ahí me cogió porque me metió a ver Aguio la vitrina y se llevó Cogió el pollo y se lo llevó Claro pues cogió, abrió Yo estaba dentro, me tenían en la cocina acostado ¿Sí? Y se metieron el pollo y se llevaron el pollo ¿A dónde metieron el pollo? Un bolsito que cargaban ¿Con todo lo que habían robado? Claro pues me dieron el teléfono, el reloj, la plata de la noche y todo ¿Pusieron la denuncia? No No pusimos denuncia, nada ¿Por qué? Y porque por gusto poner denuncia No pusimos nada Sí tenemos los videos todos, pero nadie No pusieron denuncia, no mandaron a la picaría No, nomás lo subimos Bueno, una de las cosas que se habla es que a veces las personas que están comiendo sacan celulares y eso atraerlo Claro, eso que también nos coge Pero ustedes han hablado con sus clientes que no sacan celulares No, nosotros no ¿No se les puede decir? No Se cogen más miedo pues antes se van, no vienen más a comer No vienen, se agullan a los clientes pues también ¿Sería importante un guardia de seguridad ponerlo aquí armado para que se cuide local o no hay plata para poner un guardia? Yo creo que eso se necesita de los recursos económicos Usted sabe que aquí a veces se trabaja para el día a día Y eso no hay, y a veces ni las empresas grandes las ponen a veces Al guardia Claro, pero usted sabe, los que tienen ya recursos económicos suficientes ellos los pueden poner La facilidad de la economía Y eso es lo que es Y aquí por ejemplo para todos los restaurantes, los negocios que tienen aquí los compañeros de todos los vecinos Es un perjuicio tremendo para cada una con esta delincuencia Es un perjuicio para todos Entonces eso tenemos que ¿Le han bajado las ventas? A todos han bajado las ventas ¿En qué porcentaje a ustedes? Se ha bajado casi un 60% ¿Es bastante? Es bastante Claro, porque antes que hiciese, por ejemplo, se vendía 50 pollos, 40 pollos A la... ya se vendía a veces diario Pero no se vende pero ni 12 ¿Así de...? Así de simple La gente tiene miedo Tiene miedo de venirse a sentar a comer, usted como encuentra aquí Antes de nosotros esto era lleno nomás a estar a cada momento personal que teníamos reducido Habíamos seis personales aquí No hay, pues no hay plata para pagar, pues Entonces usted sabe, es un negocio que se paga el diario Y si no hay entrada, ¿cómo se va a pagar si nosotros vivimos del cliente? Todo negocio se vive del cliente Es como usted, si no encuentra el reportaje No hay Cusqui Es así, pues Entonces eso es el problema ¿Qué hacer con los locales? ¿Cómo ponerse de acuerdo entre ustedes, entre los dueños de los establecimientos para tomar medidas? Yo creo que eso se necesita una reunión de todos ellos Y aquí la gente, como se puede decir a lo dicho, ecuatoriano Cada cual al agua pasa un molino ¿Pada cual se defiende como puede? Como puede, así como dice el chavo ¿No hay cómo tener nada para enfrentar al pillo en algún momento dado? No hay cómo, pues realmente el pueblo está desarmado Mire, con ahora, con los armamentos justificados que tienen ellos Imagínense que ni la policía lo tiene, ellos cargan Granada, todo lo que cargan, todos ellos cargan Es el pueblo que carga a nosotros Con un palo no hacemos nada Y ese es el problema Ahora, a los pillos cuando se los coge, se los coge también Cuando la gente... Cuando deben depender de otros sectores que los agarran Muchas veces acaban de robar el PAC como en un local de acá de la floresta Lo agarran inmediatamente Eso es otra cosa, porque la gente se ha unido Ya no quieren dejar que demás lo sigan robando Lo perjudicando económicamente Entonces ese es el problema Vivimos una realidad situacional bien crítica, bien dura Pero mi hermano, mientras confiemos en nuestro Creador, en nuestro Señor Jesucristo Que Él nos cubre y nos cubra con su sangre preciosa Mi hermano, tenemos que seguir, no podemos quedarnos a media Tenemos que seguir adelante Más somos los buenos que los malos Eso sí, que lo tengan por seguro Con la gracia de Dios seguimos adelante trabajando La delincuencia está imparable Sin misericordia Pero para eso tenemos nuestro Señor que está lleno de misericordia Y hay que ser misericordioso y justo Y pedirle a nuestro comandante en jefe Nuestro jefe de la nación En este caso al economista Presidente Guillermo Lazo Pues que se fije, que se conduela Que se dé cuenta de nuestra realidad situacional Por la que estamos pasando todo el país entero Tomola, veo que usted tiene que tener la puerta cerrada Sí, mi hermano Gracias a Dios Hay policías que consumen aquí Son clientes nuestros que nos han sugerido De que a partir de cierta hora De más o menos a la una, una y media, dos Que es la hora boba, que se le llama vulgarmente Ya cerremos las puertas Entonces, claro, con la puerta cerrada Por seguridad Tanto de los clientes como de nosotros Que trabajamos y elaboramos aquí en este establecimiento Gracias a la misericordia de Dios se llena Se llena, vendemos bien Como ustedes pueden apreciar Ahí está nuestro menú Es un extenso menú Por el cual nosotros tenemos Todas las variedades Lo que es una picantería en sí Vendemos encebollado, guatita, encocado, bollos, cazuela Ceviche, camarón, de concha, mixto Tapado, arrecho El bolón, esmeralda, todo completo El tapado, arrecho El verdadero tapado, arrecho Que va a base de pollo ahumado Chancho ahumado Chorizo ahumado Y un huevo Excelente, mi hermano Que para cualquiera Y el que está caído se levanta Y el que está caído se recupera Al cien por ciento Dos y tres veces Las veces que sean necesarias Don Bola ¿Usted con ese optimismo Vende, atiende al público? Sí, gracias a Dios Es un don que Dios me ha dado Algo innato Atiendo a mis clientes Con todo el amor que se lo merece Aunque estemos en tiempos difíciles Aunque estemos en tiempos difíciles, mi hermano Es cuando más le sonreímos a la vida Porque es necesario Si se presentara un tipo de esto ¿Usted le habla a la palabra de Dios? Mi hijo, lo que le puedo decir es Mi hijo, Dios te bendiga Y que Dios tenga misericordia de ti Más de ahí no puedo hacer Porque ellos vienen con un arma de fuego en mano Entonces uno, mi hermano Dios te bendiga Más nada se le puede decir No le puedes braviar Ya no estamos en esos tiempos viejos Estamos en tiempos actuales En donde ya te digo La delincuencia Y el delincuente va a agredir O sea, ya no solamente va a robar Sino que va a agredir Viene a matar, a robar y a destruir La palabra de Dios lo dice Así es, la palabra del Señor lo dice Que para eso viene el enemigo A matar, a robar y a destruir Pero el Señor también dice Tranquilo que para eso Él ha venido Para darnos aliento y vida Y paz sobre todo Qué pena lo que le ha pasado a su vecino Al de los pollos Sí, a mis vecinos Los asesoros de Sammy Que en este fin de semana Fueron causa de que les robaron Pero, gloria a Dios, mi hermano Si usted se percata También están trabajando Y todo para adelante, mi hijo Esta es una lucha día a día Coincidentemente, conciencialmente Pasó la policía y Pácate, les tocó Les tocó ¿Los pillos se la juegan también? Sí, yo creo que ellos se la juegan Yo de pillos no la haría Porque Imagínate si yo voy a robar Y otro está armado Viene la policía Me acuerdo como Gil Entonces, mejor Como quien dice Mejor prefiero trabajar por la derecha Aunque ganando poco Pero trabajando por la derecha Con tranquilidad Camine en paz Sí, yo le doy gracias Porque Dios me da la paz que necesito La humildad que necesito Y sobre todo el amor que necesito Para ejercer mi trabajo diario ¿Usted le pide entonces A las personas que andan en malos pasos Que lo piensen Que no le va a llevar a nada bueno? Sí, mira En verdad yo conozco mucha gente Que anda en caminos equivocados Dice la palabra de Dios Que el hombre anda por caminos equivocados Que ellos piensan que está bien Pero yo sí les aconsejo A mucha gente que me conoce Y ellos saben que me conocen Y yo les digo en esta preciosa tarde Que Dios nos lo da Mijos que tengan misericordia Que ellos tienen madre Tienen hijos Tienen sus familiares Que por favor Enmienden sus caminos Dios es bueno Y su misericordia es para siempre El Señor sabe En qué camino ya han dado Mucha gente lo sabe No es necesario Darlo a la luz Pero el que me ha conocido Y el que me conoce ahora Dice wow A ese fulano yo lo conocía Pero gracias a Dios Aquí estamos Veamos Gracias a Dios Con toda la alegría Con toda la alegría Y como ya saben Y metiéndole Y metiéndole Para eso Dios nos ha dado El conocimiento La sabiduría Y entonces con eso Es más que basta Para seguir adelante Y frente al local Donde se cometió el asalto Aquí en el local De venta de pollos asados Estaba nada más Nada menos que este UPC El UPC de la Floresta 1 Número 34 Lamentablemente Como ustedes lo pueden ver Un UPC olvidado Donde no hay Atención Esto es lo que nos cuentan Las personas Que de una u otra Donde no hay atención Eso es lo que nos cuentan Los moradores Se fueron Hace algún tiempo atrás Ustedes pueden ver Lo que quedó De la ciudad de UPC Que anteriormente Prestaba servicios Y que inclusive Tenía una garita De seguridad Para reforzar Esa garita Tampoco Ahora es ocupada Por ninguna persona Pues el temor De que los delincuentes Hagan de la suya Inclusive Atenten contra la vida De la persona Que en este caso Cuidan vehículos Pues lo ha obligado A alejarse Más que todo Con las últimas Balaceras Que se han dado Aquí en lo que es La floresta Ustedes pueden observar Este UPC Es lamentable Que en una crisis De inseguridad Que se viva Pues tengamos Que ver Esta situación Tan crítica En la que los policías Se fueron En la que los policías Dejaron cartones ¿En qué se ha convertido Esto? Bueno Lo que nos cuentan Las personas Es que prácticamente En las noches Se reúnen malandros Y se ponen A sentar A estar En ocasiones Inhalando droga Ese es el UPC La verdad Es que quedó Como un adorno Nada más Un elefante blanco Que alguna vez Prestó servicio Aquí en la policía Nacional Irónicamente Las luces Ustedes ven Prendidas Prendidas Como que Como que si alguien Estuviera Viviendo Como que Como si alguien Estuviera trabajando acá Los vidrios Entonces nos preguntamos Y le preguntamos Al señor gobernador ¿Qué hace Este tipo Que hace Este tipo De retenes Sin policías En un lugar En donde Como ustedes pueden ver Allá está El pollo Que asaltaron El local de pollos A la brasa Ahí está Y miren el UPC Donde está Ahí ustedes ven Los pollos Hay un escogión A los pillos Y el UPC Y el UPC En este sitio Muy lamentable Los moladores Están preocupados No saben Qué hacer Con tanta delincuencia Y aquí el UPC Prácticamente En el olvido No atienden ahorita Hace tiempo No viene usted Hace tiempo Por aquí Claro Pero pensábamos Que iban a llegar Los policías Porque decían Que en algún momento Le iban a volver A operar Después dejan de reactivar Ahorita todavía no ¿Hace qué tiempo Quedó votado Más o menos Hace sus siete años Más o menos ¿No la han vuelto A recuperar? No, no, no Para nada Por lo menos antes Había presencia Claro, sí Pero si están Si dan vuelta aquí Los motorizados Todo Ecuador, amigo Todo Ecuador No solamente floresta Todo, todo Se anda cuidando usted también Sí Yo soy de tercera edad Tengo que cuidarme Para este Señor José Buenas tardes Muchas gracias Gracias Yo soy un morador aquí Fundador de los Están dos decían Esto del Banco de la Vivienda Lo digo Pero aquí hay una Desconversación Realmente Que era horror Ya Las personas encargadas No sé Para qué Aceptan Si no van a tener tiempo Y esto Usted está hablando De los policías ¿Ah? Usted está hablando De los policías En ese tiempo Estaban los policías Y ahí poco a poco Ya los policías Ya dejaron de venir Y viene aquí Administran Unas señoras aquí Que son de la cooperativa De la directiva Esa que está ahí Ya Y el guardia Que cubra los carros De noche Eso es todo El trabajo de aquí Y aquí Que puede decir Se juega la lotería Uno aquí ¿En qué sentido La lotería En el sentido Porque usted puede Dejar su aparatito Ahí su carro Ya Y si no está Dice Ojo al peor Le van llevando Algo Por eso Que optaron A poner hasta Unas cámaras Ahí Que no es mentira Para verificar Porque ya hay Muchas Muchas quejas Aquí ¿Ah sí? ¿Se llevan también Mejor? Hágame el favor Se llevan aquí Aquí hay una soldadurita No hay ningún guardia ¿Qué hace uno Uno de esos bandidos De pronto Que andan a Chiro Andan Lázaro ¿Ven lo que está más puente Se va llevando? Ahora optaron Aquí pusieron Miren Ahí están las cámaras Y por allá también Entonces pusieron Otras allá también Para poder ayudar En algo aquí Este parqueadero Que no hay Yo sé que ese parqueadero A mi oído llegaron De que Ya está aprobado Pero tiene que estar Todo Arregladito Para mandar A los policías A los policías Que continúen Pero tiene que estar Todo Pero la directiva De aquí Que es como Si sale por aquí Y sale por acá O sea que hay una directiva En la directiva Que hay una directiva Aquí De alguna presidenta Pero Presidenta de nombre Pero no sé ¿Cuándo regresan Los policías? Estos regresan Los policías Por eso Ya ellos aprobaron De pronto Pero tiene que haber La terminación De eso Que esté todo Arregladito Las camas Que estén Todas las condiciones ¿No? Tintadito Todas las condiciones Pero Aquí no se hace nada Y no lo van a hacer Eso sí tengo Lo por seguro Que no Eso no lo van a hacer Porque son personas Que de pronto No le ponen interés A eso Y eso Ya la policía Ha venido aquí A verificar De pronto Ellos quieren Que esté el parque Listecito Para mandar A la policía Que va a ser destinada A que venga A cuidar Exactamente ¿Se supo Del asalto Que hubo ahí En la polla No ¿Ya saltaron Ahí Pollo a la brasa? ¿El de aquí O el de allá? ¿El de ahí? Ah Ahí sí Desconoco Por lo que yo Mi actividad Nada Otra cosa Amigo ¿Qué le parece Los asaltos? Ya no se puede comer En ningún lado Contra Oiga Comer Y sacar la plata Con dos delitos Porque usted come Pero ¿y cómo va a pagar? Si allá están viendo Hasta el que está al lado Comiendo de uno Coge trunco Eso no se puede Yo creo que El que entra De una vez Que va a solicitar una comida ¿Cuánto vale? Y lo pague de una vez Mi idea Para evitarse Porque todos están viendo ahí No Si usted no sabe El que está allá al lado suyo Es un pillo Y allá están otros Están viendo El billete Que el puente de Dios Le gusta Y lo asaltan Y se guita rápido No se ve en nada Pero ahí también Yo digo entre mí No Ahí En esos negocios Tiene que haber también Una seguridad Un guardia Que cuida Lógico Exactamente Eso entonces De pronto Viene una cosa El trapellito ¿Sí me entiendes? Para poderse comunicar Pero eso no se da Porque su peja La plata La plata Como no tienen Como para pagar Solamente como para los medios De ahí Pero si se juegan La vida Los señores esos ¿Lo que están comiendo? Comiendo Y no tanto Lo que venden Los que están comiendo Son los que pagan Los patos rotos Y es la verdad Y ese altillo Esa caseta Que han puesto Ahí Esa que está ahí Eso lo hacen Para que El guardia De ahí arriba Trepe Exactamente Pero no lo utilizan Ahí lo tienen Abandonado Todas esas cosas Que usted ve En mi jefe Todos se han robado Están basados Están los carapachos Aquí Este parquero Este parquero Es un terror Están los carapachos Están los carapachos